¿Qué dice mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos varias novedades para el día de hoy Javi Alonso será el mejor técnico, José Mourinho se arrodilla ante el estratega de Piero Incapié Tremendo refuerzo confirmado para Barcelona, esto lo dijo el medio El Canal del Fútbol Martín Lieberman lo confirma, William Pacho será nuevo refuerzo del Real Madrid Quiero contarles que a esta hora hay una gran expectativa en Ecuador Es muy prestigioso para el fútbol ecuatoriano que el equipo más grande del planeta piense en un jugador de su tierra A esta hora se comenta que el Real Madrid habría puesto sus ojos en Pacho Pero sin antes te invito a que me regales con un super like Que actives aquí la campanita que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video Golazo olímpico en el fútbol de Honduras El balón entró al segundo palo del arquero Tremendo golazo olímpico, esto fue en el fútbol de Honduras El jugador de la Olimpia Edwin Rodríguez anotó semejante tanto olímpico al segundo palo del arquero El primer gol de Arturo Vidal con Colo Colo El chileno marcó el penal Tras llegar a Colo Colo como su máxima contratación Inclusive aterrizando en helicóptero al estadio del cacique Montar en caballo y ser puesto la corona de rey Todo el estadio gritó el primer gol de Arturo Vidal en este 2024 El chileno fue el encargado de firmar el segundo tanto del equipo Tras ejecutar desde los 12 pasos Recuerden que el equipo de Vidal al marcar este penal Fue suspendido el partido contra Guachipato Comparan al título que ganó Qatar en Asia al de la Copa del Mundo con Argentina Ante la consagración de Qatar como el campeón de Asia Varios periodistas argentinos como Paulo Gillard hicieron analogía del título obtenido en el Mundial 2022 Donde justamente Lionel Messi venía caminando como lo hizo el elemento qatarí Para así alzar la Copa del Mundo 130 millones es un insulto para Kylian Mbappé El francés quiere más dinero que le pague el Real Madrid El futuro de Kylian Mbappé continúa dando que hablar El jugador termina contrato este 30 de junio y todavía no ha tomado una decisión El Real Madrid y el PSG están a la expectativa de la decisión del jugador Según información del medio The Athletic El entorno de Mbappé no está convencido de la oferta presentada por Florentino Pérez El francés ha considerado como un insulto los 130 millones de dólares Esto consecuencia a la oferta que hizo el Real Madrid Que sería inferior a la que pide Mbappé Por lo que el jugador esperará para una contraoferta del cuadro madridista Moisés Caicedo recibió mal el balón y ante esto generó la jugada del gol del Crystal Palace El Chelsea ganó 3 a 1 Durante el partido entre Crystal Palace vs Chelsea Moisés Caicedo no recibió bien el pase de su compañero A lo cual no pudo salir jugando y ante la desconcentración entre ambos Terminaron regalando el gol al rival Mencionar que el encuentro en los adicionales terminó 3 a 1 Donde el último tanto lo marcó Enzo Fernández Faltan 10 días para la primera final de la Recopa Mencionar que Liga de Quito comenzará como local ante Fluminense La Comebol publicó un afiche del choque de la Recopa Entre el campeón de la Copa Libertadores vs el de la Sudamericana Donde estamos a 10 días para la primera final Mencionar que Liga de Quito recibirá primero a Fluminense en el Rodrigo Paz Este jueves 22 de febrero 19.30 Y el choque de vuelta será en el Maracaná El próximo jueves 28 a la misma hora Antes de seguir comentarte que varias personas que ya jugaron Antes de seguir comentarte que varias personas que ya jugaron Ganaron con 1XB Y están pasando re bien este feriado Pero si tú eres de aquellas personas que todavía no han jugado Pues déjame invitarte Ya que con mi código WCFREE Que está aquí en la descripción Te daré el doble de lo que deposites Ya que si depositas 10 dólares te daré 10 dólares más Y será un total de 20 dólares Esto es máximo hasta 100 dólares En esta oportunidad vamos a jugar el encuentro de Aucas Y vamos como buen ecuatoriano a decir que gana Aucas El partido contra Nacional de Paraguay Vamos a apostarle 50 dólares Mira, solo en este partido No estoy jugando otro partido Si es que gana Aucas Me llevo 227 dólares de ganancia Imagínate una quincena Esto es la mitad de un sueldo Esta será la primera noche amarilla en Estados Unidos de varias Lo que dijo el presidente Antonio Álvarez Mediante entrevista El presidente de Barcelona Antonio Álvarez Confirmó que esta noche amarilla Efectuada en New Jersey, Estados Unidos Será la primera de muchas por hacer El cantel ilusiona un montón Hasta ahora partidos amistosos Pero arrancaron con el pie derecho Si, considero que estamos fuertes En las líneas Ciertas líneas que estábamos No tan fuertes el año pasado Y estamos sólidos Vamos a seguir trabajando duro Entratando duro Para conseguir cosas importantes este año Reasco le está rompiendo A mi me encanta Biorca Creo que es un jugador Que nos va a ayudar mucho Y para la tranquilidad De nuestros socios y nuestros hinchas No considero que va a ser Goles este año A la policía gringa Les estaban insultando Y ellos comenzaron a alentar Porque no entendían lo que decían Durante el partido de Barcelona Los hinchas comenzaron a cantar Una barra contra los policías gringos Que se encontraban en el estadio Situación que no se puede creer Ya que los uniformados No entendían nada De lo que estaban diciendo Palabras que eran insultos contra ellos Policía, policía De barra no se puede creer Cuando vienes al estadio Se encurra a tu mujer Policía, policía De barra no se puede creer Cuando vienes al estadio Se encurra a tu mujer El carnaval No se hizo esperar En los clubes Mira como festejaron Varios equipos del país Los jugadores de Melek No desaprovecharon Este feriado Para jugar carnaval Demostrando así La camaradería Que existe en el conjunto azul Por otro lado Equipos como Aucas El Nacional Y Deportivo Cuenca Dejaron un momento El fútbol Para jugar carnaval Pero sin duda El más destacado Fue el de los jugadores De Macaral Donde en vez de usar Espuma de carnaval Usaron el lodo Que se encontraba En el piso Y así disfrutaron De este feriado Una falta de respeto Contra Roberto Ordóñez Aucas No le dejó entrar A las prácticas a la tuca Algo insólito Roberto Ordóñez Fue impedido De ingresar A las prácticas De Aucas Consecuencia A que la dirigencia Oriental Dio la orden De no dejarlo Ingresar a la tuca Registrando así Una falta de respeto Contra el jugador Vuelve a casa Libertad de Loja Confirmó la contratación De Johnny Uchuari Libertad de Loja Confirmó la contratación De uno de sus canteranos Como lo es Johnny Uchuari El volante Fue anunciado La noche De este pasado domingo Como nueva contratación Del naranja Para el 2024 El ecuatoriano Regresó a Loja Provincia De la que es Oriundo Y donde nació Futbolísticamente Debutó En el equipo Lojano En la serie B En el 2009 Con tan solo 15 años Soy Johnny Uchuari Soy naranja Soy libertad Renovó Hasta finales De este año El goleador Que seguirá En MLEC Mediante las redes sociales Jaime La Gioja Ayobi Renovó con MLEC Hasta finales Del 2024 Donde el atacante Comentó lo siguiente No, no Te tengo un video mejor Hinchas azules Estaré con ustedes Por todo el 2024 Fuerte abrazo No toda la vida Estará en el Inter De Miami El representante De Leonardo Campana Confirmó Que el ecuatoriano Tiene propuestas De Europa Y Brasil Mediante el medio Estudio Fútbol El representante De Leonardo Campana Comentó que el ecuatoriano No se quedará Toda la vida En el Inter De Miami Por otro lado Manifestó Que ante la llegada De Luis Suárez A las Garzas El tricolor Saldrá del equipo Donde tiene ofertas De Europa Y de Brasil Nosotros sabíamos Que Luis Suárez Ya estaba en negociación Y sabíamos Que era un hecho Que iba a ir en junio A mí me han llamado Grandes equipos de Brasil De los más importantes De Brasil A preguntarme por Leo Me han llamado Olimpiakos de Grecia A preguntarme por Leo Realmente lo quieren Y me preguntan Cuánto es el número Para que no tenga opción Y me lo dieron Inter de Miami No es para toda la vida Para Leo Ni Guayaquil Y Manaví Me le confirma En la ciudad Que se hará La explosión azul Ante las negativas Ante las negativas De los gobernadores De Guayaquil Y Manaví De hacer la explosión azul En dichas ciudades La dirigencia de Mele Confirmó que el evento Se realizará en Cuenca Exactamente En el Alejandro Serrano Aguilar Donde mediante un video Iniciaron con la venta De boletaje Para esa noche De presentación Mencionar que la cancha Del escenario Azuayo Está en pésimas condiciones Espera hacer Un buen año Con Barcelona Lo que comentó Allen Obando Tras jugar La noche amarilla En Estados Unidos Posterior a su partido Por la noche amarilla En New Jersey El delantero Allen Obando Comentó respecto A lo que fue Marcar un gol En la noche de presentación Además que espera Hacer un buen torneo Con Barcelona La experiencia De la noche amarilla Allá en los Estados Unidos Compartir con la gente Cómo lo vivieron Bien De la mejor manera De la noche amarilla Madre Gracias a Dios Pudimos disfrutar De la mejor manera En otro país No acá Pero bueno Lo disfrutamos Que eso es lo importante Para cada uno de nosotros Finalmente Allen Cómo se preparan Para estas semanas Que quedan También previo A la arranca del torneo Seguir trabajando Para llegar De la mejor manera A los torneos Que nos quedan Y bueno Seguir para Dar mayores frutos Alexander Domínguez Estuvo a poco De dejar Liga de Quito Para irse A jugar A Nacional de Uruguay Mira lo que dijo El Dida Mediante entrevista Con la periodista Maite Montalvo El golero De Liga de Quito Alexander Domínguez Comentó que estuvo A poco de jugar En Nacional de Uruguay Tenía una propuesta Muy firme Que la sabe El doctor Isaac De Uruguay De Nacional de Uruguay Obviamente Le hicieron llegar La propuesta Y nada Yo tengo un año Más de contrato Con Liga Lo hablé La verdad Que no quiere Que yo me vaya Bueno Lo entendí Obviamente También lo hablé Con mi familia Y bueno Yo estoy muy feliz Muy cómodo acá Así que bueno Ahora Sigo estando Acá en la institución Así que bueno Agradecerle también Al entrenador De Nacional de Uruguay Que la verdad Se portó muy bien Conmigo Hasta ayer Estuvo hablando Conmigo El presidente También Quiero agradecerle Por estos medios Que la verdad Se portaron muy bien Conmigo Y bueno Agradecerle Por tomarme en cuenta Pero lamentablemente Bueno No depende de mí Yo tengo un año Más con Liga Y en este caso Bueno El presidente Que es el doctor Isaac No me dejó salir Así que Que nada Agradecerles a ellos Y bueno Ahora Alzar cabeza A pensar en Todo lo que se viene Y a seguir Consiguiendo cosas importantes Que es lo que Lo que más queremos Todos nosotros Al aire Salvo que tengan Una exclusiva Al Capia Bueno Lo de Lo de Brian Ollola Solo para hacer un poco A ver Lo que me contaron Ok Lo que me contaron Me dieron un porcentaje Pero yo me atrevo a decir Que Me atrevería a decir O sea Esto es más Especulación mía Pero Es una especulación Javi Alonso Javi Alonso Donde manifestó Tener varias cualidades Ya que Ha sido dirigido Por técnicos Como Angelotti Guardiola Benítez E inclusive Su persona Javi Alonso Su padre Era entrenador Luego se convirtió En jugador En un gran jugador Su posición En la cancha Y su conocimiento De juego Es muy alto Jugó en España En Inglaterra Y en Alemania Fue entrenador Por Guardiola En el Bayern Por mí En el Real Madrid Por Angelotti Por Benítez En el Liverpool Así que creo Que si pones Todo esto junto Creo que Javi Tiene las condiciones Para ser Un muy buen Entrenador Martín Lieberman Lo confirma William Pacho Será Nuevo refuerzo En el Real Madrid Ante el tremendo Nivel que está teniendo El ecuatoriano Con el Frankfurt El cuadro galáctico Lo tiene en sus planes Para este 2024 Tras el gran nivel Que está teniendo William Pacho Con el Frankfurt El ecuatoriano Desde hace meses Ha despertado El interés Del Real Madrid Equipo que lo ha venido Siguiendo de cerca Y que ahora Se ha decidido Por contratar Al central de la tricolor Según el periodista Martín Lieberman Confirmó Que el cuadro galáctico Lo quiere al ecuatoriano Donde posiblemente El traspaso Sea al final De la temporada En ese país Registrando así El hecho más histórico Que ha vivido Un ecuatoriano En el fútbol internacional Al firmar Con el multicampeón De la Champions League Quiero contarles Que a esta hora Hay una gran expectativa En Ecuador Es muy prestigioso Para el fútbol ecuatoriano Que el equipo más grande Del planeta Piense en un jugador De su tierra Si bien William Pacho No está jugando En Ecuador Si representa La selección ecuatoriana Cada vez que Es convocado Por Sánchez Vaz Es jugador titular Indiscutido Eli Torres Son la gran dupla De centrales Que tiene el fútbol ecuatoriano Con Preciado Por un lado Y con Estupiñán Por el otro Tal vez una de las mejores Defensas que tenga El fútbol de Sudamérica En este momento Pero nos centramos en Pacho En el segundo central zurdo Que tiene No me olvido de hincapié Como uno de los baluartes Que tiene la selección ecuatoriana De fútbol Pero le decía Que me quedo con el central Grandote Corpulento Que hoy juega En la Bundesliga Que milita En el Eintracht Frankfurt Porque a esta hora Se comenta que El Real Madrid Habría puesto Sus ojos en Pacho Real Madrid Que suele contratar Buenos centrales Hoy tiene a Rüdiger Tiene a Alaba Tiene a Nacho Que a veces Además es capitán Tiene jugadores muy fuertes Muy fuertes Muy buenos Y que piensen Pacho seguramente Es muy prestigioso No solo para el fútbol ecuatoriano Sino también Para Para todo lo que rodea De alguna manera La selección Los equipos de fútbol Potencia A los Caicedo Potencia A los Kendri Páez Trabajo que ya ha hecho Durante mucho tiempo En el Valencia Y tantos más Pero el futbolista ecuatoriano Evidentemente Ha logrado cambiar Su imagen Diametralmente En el mapa Futbolístico mundial Y se mete Entre los jugadores De élite En algún momento Solamente los grandes De Europa Contrataban argentinos Uruguayos Y brasileños Está claro que El gran nivel De hincapié En Alemania De Stupinian En España Y en Inglaterra De Moisés Caicedo Siendo uno de los jugadores Más caros de la historia Del gran Ener Valencia Y de varios más Posibilita Que definitivamente Se tenga El jugador ecuatoriano En la órbita De las grandes Contrataciones Ya no hace falta Ese paso intermedio Por el fútbol argentino Por ejemplo O por el fútbol brasileño O por el fútbol uruguayo Ya se contrata Directamente De Ecuador De la liga ecuatoriana Para afuera Eso está muy bueno No es el caso de Pacho Que juega en Alemania Pero podría serlo Perfectamente Porque hoy el jugador ecuatoriano Ha logrado un prestigio Ha saltado Las hogas Ha pasado De la línea De flotación Y esto ya le permite Ser buscado directamente Ya no tienen que Ser evaluados En un equipo De un rendimiento Un poco mayor Porque la selección Ecuatoriana de fútbol Ser parte de ella Ya supone Una exigencia Realmente mayúscula Por el nivel Que ha mostrado En el último tiempo Bueno mi gente Ha sido todo Por el día de hoy No olvides suscribirte Al canal Activar aquí La campanita Poner en todas Regalarme un super like Y bueno mis cracks Nos vemos en un próximo Vídeo Cuídense mucho Topes Y chao